2, 1, ya 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 2, ya 2, ya 1, ya 2, ya 2, ya 1, ya 1, ya 2, ya 1, ya 1, ya 1, ya Gracias. 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 Ya, listo, listo, suave. Reubicámonos. Reubicámonos. Listo. Ok. No veo balas hasta lo último. Siguen. Ah, vaya. Tomaron nuestro aquí. Ahí no tienen de espalda. No ven. Ahí se quita la máscara. Quedan dos. Ya. Fuera. Fuera. Suave, para dialogar un toque. Un toque. Fuera. Un segundo, no dispare. Fuera. ¿Los dos fuera? No. ¿Usted qué? Estoy fuera. ¿Usted fuera o qué? Sigue. Sigue este. Guotero. ¡Aguiense! Regalas. Si salgan los pies... Ya, ya. ¡Nos vas! No les voy a dar una caja a mi espalda, es más directo ¿Usted lo conoce? Voy con las distancias Listo Dispárenla si quiere Ya le pegaron mucho al pobre